Saludos al primo Javier Guerrero Mis suegros que ni me quieren Me basta con tu cariño Yo soy hombre muy sincero La pobreza no me asusta Cantando con mi conjunto Yo seré feliz contigo En mi troca voy viajando Porque mi novia me espera Voy a alta velocidad Porque quiero estar con ella Porque al sentirme muy lejos De veras me desespera Y somos la voz del norte Que suene ese acordeón Y también el bajo sexto Para llevar serenata Al amor de mis amores Que ya se enteren tus padres Que sin tu amor casi muero Me vine de la ciudad Hoy vivo entre las flores Bonito se ve en los campos Cuando paseo Con ella la dicha Que Dios me ha dado Que yo soy tu jardinero La quiero porque la quiero Hoy lucho por ser tu dueño Así viviré contigo Mientras que mi Dios lo quiera Tú pones la fecha y dime Que día nos casaremos A Dios le doy la gracia Que me diera tu cariño Aquel 13 de mayo Que recordaré por siempre Con la bendición de Dios Contigo estaré por siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!